Buenas tardes, me llamo Tara, soy la madre de Delen, del Marbella Rugby Club. Os quería dar las gracias por las donaciones que han recaudado los niños del Marbella Rugby Club. Ha sido nuestra primera donación, hemos recaudado 424 euros. Se ha dividido esto entre los bomberos que están haciendo un esfuerzo tremendo. Le hemos comprado bebidas energéticas, barras de proteína, todo lo que fruta, todo lo que puedan coger rápido y le den energía. También le hemos dado la otra parte a Collective Cooling, que ayudan a los evacuados que no puedan volver a su casa. Esta fue la primera donación, queremos seguir y en este momento estoy en contacto con veterinarios para ver cómo le podemos ayudar con los animales lastimados una vez que puedan entrar. y eso consiste en comprar materiales como gasa, medicamento, quien quiera yo le puedo dar una lista para donar y en un futuro reforestar, comprar semillas, ayudar a Sierra Bermeja donde podamos para que vuelva a ser lo que ha sido. Cualquier cosa, cualquier información, por favor contactarme y muchísimas gracias y por favor que llueva mucho mañana y que termine esto pronto. Gracias.